Estamos de visita con la gente de Rotary y acá en lo de Azucena, cómodamente instalados hoy. Y contanos de qué se trata este encuentro entre ustedes. Bien, bueno, un poco la idea es contarte que mañana, 24 de octubre, Rotary Internacional conmemora el Día Mundial contra la Polio. Que, bueno, ya desde el año 1984 ha comenzado un plan Poliopub para erradicar la polio en el mundo, ¿sí? Entonces, bueno, con motivo de la conmemoración de la erradicación de la polio en el mundo, en el día de mañana, bueno, realizamos en el Rotary y vamos a realizar un evento informativo, ¿sí? Que, bueno, en el que va a asistir, bueno, seguramente el director del hospital, va a asistir, bueno, una señora que ha sido lamentablemente danificada por la polio y vamos a invitar a los medios también como para hacer algo informativo a nivel país y a nivel mundial, sería. Claro, sobre todo por el hecho de que la bandera que más en este momento en Arbola Rotary es la de la campaña contra la polio, ¿no es cierto? Que hace tantos años que ellos pensaban para el 2005 finalizar la campaña contra la polio y no ha podido ser, pero eso nos los ha hecho bajar los brazos. Y me refiero a ellos porque desde nuestro país, gracias a Dios, no tenemos casos de polio, ¿verdad? Entonces, bueno, un poco es informar que existe la polio todavía y que hay un organismo a nivel mundial que es Rotary Club, que se ocupa, no solamente se preocupa, sino que se está ocupando para lograr su erradicación. Pepe, martes 24, ¿a qué hora entonces? Sí, es martes 24, o sea, mañana, 13.30, en la sede de nuestro club, en la calle San Pablo, bueno, donde vamos a llevar adelante este pequeño acto, pero no queremos dejarlo pasar sin hacerlo, como el acto que comentaba Daniel, donde vamos a estar, bueno, los Rotarios y invitamos a la comunidad que quieren estar, por supuesto. Comunidad en general abierta, acto abierto. Sí, sí, sí. Exactamente. La idea es divulgarlo a esto, que esto tome, o sea, que la gente tome conocimiento de este acto y de la tarea que está haciendo Rotary a nivel internacional. Claro, que no es solamente dar dinero, ¿no es cierto? Cada club Rotario pone, tiene sus obligaciones con respecto a la campaña de la Polio Plus. Los mismos Rotarios han ido y están en este momento vacunando, y en aquellos países lejanos donde aún se mantiene, a veces es hasta peligroso. Hay países en guerra, y sin embargo, ahí están presentes los Rotarios vacunando contra la Polio. Se hace un trabajo en conjunto que Rotary lo hace con UNICEF y con la Organización Mundial de la Salud, en el que, bueno, en 122 países del mundo ha estado presente, y, bueno, gracias a la actividad que ha hecho Rotary inicialmente, junto con las otras organizaciones, hoy en día quedan solamente tres países en el que tienen Polio, ¿sí? Bueno, países como Nigeria, Pakistán y Afganistán. Así que, bueno, esto es un trabajo y, bueno, un poco el fin es seguir apoyando para llegar al 100% de la erradicación. Bueno, Bárbara, queda en la invitación hecha entonces, martes 24, 13.30 en la sede de Rotary. En la sede de Rotary. Bien, mañana.